¡Encontró! Aquí soy yo, para dar lo que nunca creyó Venga a entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvidando, aquí soy yo Para dar lo que nunca creyó Venga a entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¡Encontró! ¡Encontró! Venga a entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate 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 Déjame entrar en su corazón Pégate, pégate, pégate Olvidando, ahí soy yo Para dar lo que nunca vio Déjame entrar en su corazón Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Él no quiere elmíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu corazón, miralo, aquí estoy yo, para darme lo que nunca creí, déjame entrar en tu corazón, pégate, pégate, pégate.